Ahora puedes estar más cerca de nosotros, porque tenés una forma facilísima de comunicarte con 4Music. Ya puedes mandar tu mensaje de texto al 4404 y pedir videos, mandar saludos, opinar, buscar amigos, quejarte o lo que vos querás al 4404. Mandarnos un mensaje desde tu celular al 4404 de 4Music. Porque tenés una forma facilísima de estar con 4Music. Costo del mensaje, 200 colones.